Potosí con CIPO instruyó la toma de instituciones públicas y también se impidió la labor de entidades bancarias. Así lucían las instalaciones de la gobernación, alcaldía y fiscalía en Potosí. Además, quienes llevan adelante el paro impidieron la atención de las entidades bancarias. Así, por ejemplo, la agencia del Banco Unión en la avenida Gabriel René Moreno. Nosotros pedimos que debo morar, que se denuncie, que se vaya. Sí, porque por ello estamos, nosotros todos, el pueblo debe apoyar a nosotros, no nos apoyan. Los miles también están normal caminando y nosotros más sacrificados somos. Concibimos los derechos que tomemos, nosotros los bancos, las surtidoras, todos debemos tomar las 24 horas incluso vamos a tomar. No podemos ya soportar a este gobierno. Pedimos la renuncia, que se vaya de una vez, que nos dé solución de una vez y que nos deje bien en paz. Este hecho motivó la queja y molestia de personas que precisaban realizar operaciones bancarias, entre ellos jubilados que querían cobrar su renta. Lo necesito para comer, yo no tengo nada, miren un mes ya que estamos y dice la señora que no, tenemos que bloquear. Y miren, está abierto los tarjeteros. Nosotros no estamos en contra del concepto, sino que estamos más bien a favor. Pero de dónde vamos a comer, ¿no? Ya como decía el caballero, aquí la tarjetura está abierta. Todos se cobran ahí y se van. Y nosotros de dónde vamos a comer si no tenemos tarjeta. El comité cívico potosinista instruyó que las medidas de protesta deben radicalizarse.